Buenos días, señores y señores, y bienvenidos al vigésimo capítulo de la guía definitiva. En este capítulo, que es de flecos o de apéndices, como queréis llamarlo, vamos a abordar el último de los finales, el final de la Orden Dorada. No tiene logro o trofeo, o sea que la importancia que tiene es porque sería el final más canon, vamos a decir, más de restaurar el orden, y por el lore, efectivamente, que tiene. Es un final bastante sencillo, aunque haya que hacer algunos pasos, y en realidad es la quest de Corrin y la Máscara Dorada, así que lo primero que tenemos que hacer es acceder al círculo para empezar la quest y hablar con Corrin, que es el personaje que nos vende los milagros al principio en el círculo. Es este señor. Entonces, vamos a hablar con él, le podemos comprar milagros, de hecho hay algunos como curación bastante interesantes, que puede ofrecernos, agotaremos toda la conversación, es decir, todas las líneas de conversación que nos ofrezca hasta que se repita, eso es agotar las conversaciones, y después no podemos hacer nada hasta que no lleguemos por la mina o por el elevador de Dectus a la meseta Altus. Ahí es donde vamos a empezar a avanzar un poquito más la quest. Lo que tenemos que hacer en Altus es abrir una de las gracias y sentarnos en ella, cualquiera de ellas, aunque yo abrí alguna más un poquito más adelante, ya lo veréis. Inmediatamente de hacer eso, volvemos a hablar con Corrin, y en ese momento Corrin nos va a decir que él se quiere ir en busca de su maestro, la Máscara Dorada, que está por algún sitio de la meseta Altus, y desde que hacéis esta conversación, si os faltaba algún encantamiento, compradlo porque se irá del círculo ya para siempre, Corrin. Os lo vais a volver a encontrar, pero si no estáis haciendo la quest, igual ya no le volvéis a ver. Bien, entonces, volvemos a la meseta Altus, a esta gracia, esta, y subimos por el camino hacia el norte, que es donde va a localizarse ahora Corrin, al lado, como veis, del poste donde estaba el mapa de la zona. Aquí está Corrin ahora, fijaos, desde esta que he salido, he ido al norte, ahí. Bien, y ahora le decimos a Corrin lo que tengamos que decirle en las líneas de conversación, agotamos la conversación otra vez, y él nos va a contar que va tras su maestro, la Máscara Dorada. Y entonces lo que tenemos que localizar es a su maestro, la Máscara Dorada, que está también en la meseta Altus, aquí al norte, en un puente. Al final de un puente que está roto, veis que este puente está roto, pues al norte. Bueno, pues donde os lo he marcado, ahí está, no habla nunca, pero tenéis siempre que os lo encontréis en la quest, que hablar con él, aunque nos responda, para que avance la quest. Volvemos donde Corrin, después de haber hablado con la Máscara Dorada, le decimos que hemos encontrado, aparecerá una nueva línea de diálogo, revelar el paradero de el noble Máscara Dorada. Le decimos dónde está, y entonces Corrin se ve muy contento, y nos dirá que va en su busca, porque quiere ser su discípulo, y ver cómo evoluciona el maestro, porque ellos son seguidores de la Orden Dorada, etc. También os tengo que decir que, a lo largo de la quest, en varios puntos, chequead siempre el inventario de Corrin, porque va a aumentar el número de encantamientos. Volvemos al puente, y ya los tenemos juntitos a los dos, y van a estar juntos casi hasta el final. Hablamos con los dos, hablad con los dos, aunque Máscara Dorada no diga nada, hablad con los dos, agotad todas las líneas de conversación, hasta que se repitan, como siempre, y después ya podéis continuar al siguiente paso. Aquí es, por ejemplo, uno de los puntos donde Corrin aumenta sus encantamientos, así que chequead y comprad alguno. Bien, accedemos a la capital y matamos a Godfrey. Para acceder a la capital, os recuerdo que tenéis que matar a dos grandes almas, conseguir, es decir, dos grandes runas de esas grandes almas, y pues sería, en mi caso, Godfrey Renala, no, perdón, Godric Renala, puede ser también Raikard, puede ser Radan. Una vez hemos matado a Godfrey, desde su gracia vamos avanzando hacia el boss final de la capital, pero nos vamos a desviar. El avanzar es por este árbol, subimos a la primera planta y seguiríamos rectos, pero nosotros aquí nos vamos a desviar hacia la izquierda. Vamos a ir por este techo porque lo que vamos a conseguir, o intentar conseguir, es un libro de encantamientos de la Orden Dorada, el libro de la Orden Dorada, porque para esta quest tenemos que comprar un encantamiento que está en este libro, que se llama Ley de Regresión. No lo olvidéis, cogeis el libro y me da igual a quién se lo deis, si al propio Corín o al que sea, comprad Ley de Regresión. Matamos al boss final de la capital y nos vamos hacia el Coliseo, porque es ahí donde van a localizarse a partir de ahora Corín y la Máscara Dorada. En realidad no es por aquí a la izquierda, es por la derecha. Os lo pongo a cámara rápida. Yo me libré de los dos centinelas, porque vamos a tener que hacer una conversación con Corín y con la Máscara Dorada y si te persiguen es un poco problemático, así que a este le coges por detrás, ningún problema. Bueno, pues es aquí a la izquierda donde están, ahí veis en alto subido una piedra señalando al árbol, a la Máscara Dorada y veis a Corín. Lo que os va a contar Corín, tenéis que hablar con los dos como siempre, lo que os va a contar Corín es que empiezan a tener dudas. Ellos siempre habían adorado el orden siendo diosa marica, pero resulta que quién es Radagón, Radagón ahora es su consorte o qué es, tienen dudas. Como siempre, agotadlo todo. Y también la Máscara Dorada, no lo olvidéis nunca. Bien, ahora podemos hablar, después de haberle dejado comentar en voz alta lo que ha dicho, podemos hablar y agotar todos los diálogos de Corín. Bien, volvemos al sitio donde habíamos matado a Godfrey y ahora salimos en dirección contraria, por la otra puerta, porque lo que vamos a hacer es ponernos delante de una estatua que hay en la capital, que es una estatua de Radagón. Así que vamos a ir por aquí, bajamos este ascensor y aquí es donde os tenéis que equipar con un sello y poner ley de regresión equipada en vuestras ranuras de encantamientos porque tenemos delante de esa estatua que disparar ese encantamiento. ¿Veis? Ley de regresión, yo ya me lo he puesto, cualquier sello vale. Y vemos una señal en el suelo que pone la regresión por sí misma revela secretos. Esto nos quiere decir que tenemos que disparar ese encantamiento delante de esa estatua que hay de Radagón ahí delante. Vamos a hacer un inciso porque el problema de ese encantamiento es que requiere 37 de inteligencia. Y si vais a hacer este final con un personaje que no sea un mago, quizás tengáis mucha menos inteligencia. De todas maneras, el juego nos da posibilidades para subir bastante una estadística temporalmente. Y yo os voy a enseñar trucos para subirla mucho si no tenéis los 37 que pide ese encantamiento. Entonces, fijaos que yo tengo aquí, este es el personaje de la guía, 9 de inteligencia. Lo primero que vamos a hacer, lo primero de todo, es equipar un casco que nos da más 6 de inteligencia. Estaba aquí. Es este. Máscara de piedra refulgente de la doble virtud. Ya lo deberíais tener si habéis hecho la guía. Así que ahora de 9 hemos pasado a más 15. Otra cosa que podemos hacer para añadir 5 más de inteligencia es cargar el talismán reliquia del astrónoma. Con esto pasamos ya a inteligencia 20. Otra cosa que deberíamos hacer, que yo la tengo hecha, arriba a la izquierda lo veréis, es cargar la runa, reconstituirla y cargar la runa de Godric, que una vez activada nos da más 5 en todas las estadísticas. Así que lo que vamos a hacer es utilizar un arco rúnico para activar. Y ahora ya deberíamos tener otros 5. Perdonad. Con lo cual ya estamos en... la friolera de 25 de inteligencia. Ok. Ya estamos en 25 y tenía 9, fijaos. Bien, entonces ahora todavía más. Si cargáis la runa de más 10 de inteligencia durante creo que son 3 minutos, en la médica, que la tengo yo ya cargada, y la activamos, vamos a tener temporalmente la friolera de 35. O sea, hemos llegado de 9 a tener 35. Prácticamente los 37 que requiere el encantamiento. Así que con que tengáis 11 de inteligencia bastaría. Con un sello dispararemos ley de regresión delante de la estatua de Radagón y vemos que se convierte en una estatua de Marika y aparece una señal en el suelo. La leemos y tenemos una revelación interesantísima. Radagón es Marika. Algo que nos explota la cabeza al pensar en el lore. Volvemos donde está la pareja para comunicarlo. Así que vamos esta vez donde está la máscara dorada y le revelamos que Radagón es Marika. No olvidéis, sin embargo, hablar con Corrin, volver a hablar con la máscara, aseguraos de que no os dejáis nada. Aseguraos de que estáis con todas las conversaciones agotadas repitiendo para que se repitan. Eso es agotar las conversaciones en Souls. Es hacer que se repitan. Y una vez habláis con Corrin, vamos ahora a tener que avanzar hasta la zona de la nieve. Desde la gracia del final del lecho del río, la que está frente al lago helado, volvemos hacia atrás por todo el lecho del río porque vamos a ir a la siguiente localización de Corrin y de la máscara dorada que están en un puente si recordáis donde hay una umbra piedra nueve. Bueno, pues una manera rápida de llegar es ir hasta el final, subir por este remolino. No vayáis ahora de frente como he ido yo. Hay que ir hacia la izquierda. Esto era porque estaba enseñando como bonus track a la gente en directo donde hay un vendedor bastante oculto. Pero una vez hemos saltado, volver por la izquierda, subir por aquí. No es este puente, es el puente que hay detrás en el mapa. Así que dan media vuelta y en este puente los encontraremos. Bien, ahora ya Corrin ya está bastante desesperado, no entiende muy bien lo que está pasando, no sabe si es un traidor su maestro de la de la máscara dorada, ya se vuelve medio loco. Como siempre, agotad todas las conversaciones y hablad con los dos para continuar la historia. Y para continuar la historia deberemos ya avanzar matando bosses, tenemos que ir a matar al gigante en las tierras nevadas, después llegaremos a Fadrún Azula donde vamos a matar obviamente al dúo Sacrodermo y después tendremos que eliminar a Malíquez porque nuestro objetivo para acabar ya la quest es convertir la capital en la capital Cinérea que es lo que ocurre cuando matamos a Malíquez. En la capital Cinérea vamos a acabar ya la quest, lo más importante es encontrar aquí la localización de la máscara dorada que nos va a dar el objeto final. Así que activamos la gracia y desde esta gracia vamos a salir a cámara rápida para que lo veáis para que lo veáis vamos en dirección del ala o para subir por el esqueleto del dragón igual que hicimos antes para llegar donde Godfrey antes cuando estuvimos la primera vez en la capital vamos a seguir el mismo camino vamos a subir por estas escaleras atravesar todo el pasillo e ir otra vez en la misma dirección del coliseo solo que esta vez la máscara dorada no va a estar en la parte superior del coliseo sino que va a estar en la parte inferior se puede llegar de varias maneras pero yo hice un saltito aquí si tenéis el anillo del gato mejor porque es muy fácil matarse en este salto o no llegar es muy alto ya veis que nos quita vida y si pegáis un salto hacia arriba hay más distancia e incluso os puede matar bien saltamos aquí vamos a la izquierda y encontraremos el cadáver de la máscara dorada aquí al fondo a la izquierda el cadáver de la máscara dorada nos va a dar el objeto clave que teniéndolo en nuestro inventario nos permitirá elegir el final de la orden dorada cuando toquemos la estatua de marica runa reparadora de la orden perfecta se llama así que ya podríamos elegir este final y la quest queda acabada sin embargo aunque da algún detalle si salimos del juego y volvemos a entrar que es recargar la zona veremos que la máscara dorada nos ha dejado un objeto que es toda su armadura excepto la máscara que está debajo del puente la primera vez que lo encontramos y si vamos en dirección al final del juego es decir hacia Gideon vamos a encontrar lamentándose a Corín y Corín nos va a decir que que pena que pena todo etcétera etcétera podéis agotar su diálogo escuchad lo que nos tiene que decir y después haremos lo mismo que con la máscara dorada recargaremos la zona que es salir del juego y volver a entrar porque entonces Corín ya no estará pero nos habrá dejado su esfera para comprar sus cosas su mayal y su túnica ahora ya no nos queda más que el final del juego ahora podremos elegir entre la clásica de reparar y utilizar la runa reparadora de la orden perfecta volvemos a restaurar el orden aunque nos hemos cargado la reina volvemos a restaurar el orden bien Gracias. 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 Bueno. Bueno. Gracias por ver el video.